Hola, hoy vamos a ver qué elementos son los que debemos tener en cuenta para crear una historia que nos permita gamificar nuestros espacios académicos. Primero que todo, debemos entender que una historia gamificada difiere de la estructura formal de una historia tradicional, ya que ésta no se basa en la estructura de inicio, nudo y desenlace, pues no son historias lineales lo que vamos a crear. Lo que debemos construir es un universo narrativo, el cual tiene un planteamiento de tema como eje estructural, pero nuestras historias no se desarrollarán de manera lineal ni tendrán un solo punto de partida. A partir del planteamiento de tema, cada uno de los participantes que se involucre empezará a realizar la expansión del universo narrativo recorriendo su propio camino, por ello la experiencia de usuario será diferente para cada uno. El planteamiento de tema se puede establecer por un interés particular que se quiera abordar desde el espacio académico, o también puede surgir por intereses comunes entre los estudiantes y el profesor, aunque lo más recomendado es establecer una pregunta orientadora que le permita a los estudiantes comprender desde su contexto los temas que se traten en el espacio académico. También es importante determinar los medios de aproximación, los cuales han de estar relacionados con la naturaleza del espacio académico, como histórico, técnico, práctico, investigativo, tecnológico, social, cultural, entre otros. De igual manera, se deben determinar las dimensiones en las que se aplican los conocimientos y saberes. Estos pueden estar relacionados con un público objetivo, con un contexto, con un fenómeno, una situación o con una temática. En medio de estos procesos se encontrarán los temas del espacio académico, los cuales les brindarán las herramientas para sortear los desafíos que vayan apareciendo en el camino, y permitirá que el estudiante realice su propia búsqueda en esta aventura. En la siguiente lección veremos cómo se estructura un espacio académico bajo este método. ¡Gracias!